Refrendando su compromiso como cada semana con municipios, el gobernador Jorge Herrera Caldera visitó INDE, donde entregó obras y apoyos en rubros como salud, educación, pavimentación y vivienda, que mejorarán la calidad de vida de las familias. Y bueno, con todas estas acciones, estamos entregando este apoyo de parte del presidente Peña Nieto, y agradecemos mucho toda la gestión que sea estos tres años la mejor administración para INDE. Acompañado por el alcalde de INDE, José Guadalupe Gamboa, visitaron las comunidades de San José del Tisonazo, Rancho de la Peña, La Horca y la Cabecera Municipal. En esta gira de trabajo, el mandatario estatal otorgó múltiples beneficios como semilla de avena a cinco comunidades, calles pavimentadas, la segunda etapa de drenaje y alcantarillado, un puente peatonal, 100 acciones de piso firme, domos escolares, 100 acciones del programa Pintemos INDE, viviendas de casa digna, mobiliario a escuelas, así como el equipamiento médico e infraestructura, a cinco municipios de la zona del semidesierto, entre otros, respuesta al compromiso social y a las necesidades de todas las familias de este municipio. Y le agradezco mucho al señor gobernador por todo el apoyo que se ha estado haciendo aquí en la escuela. Muy contento y feliz porque lo estamos recibiendo cuando realmente lo estamos necesitando ahorita. Estaba más deteriorado, entonces ya con este pavimento pues fue una gran ventaja. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.